Si alguno de los presentes conoce de algún impedimento para que se concluya la presente ceremonia, pues es ahora el momento de... ¡Yo! ¿Qué? ¡No mames! ¿Cómo que el pin... macho otra vez saca la pin... corneta? ¡No mames! ¿Qué, macho? ¿Qué, macho? ¡Macho! ¿Por qué vas a impedir mi boda? ¡Ahora qué traes, macho! ¡Es mi boda, nuestra boda! ¿Qué traes? Yo tengo un motivo. Maldito, siempre tiene que estar metiendo su cuchara, ¿no mames? O sea, ¿no puede ver a la gente feliz o qué? No, no, pero no. Tengo un motivo muy importante y bastante fuerte, pero sólido. ¡Macho, siéntate, güey, siéntate! No andes de ardilla, güey, siéntate. ¿Qué está pasando? No entiendo nada, no entiendo nada. Yo nada más quiero decir que la noche de la despedida de soltero... ¡Macho! Dipper se metió con una de las cariñosas. ¡Siéntate, güey! ¡No mames! 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 Por este shot, que voy a quedar callado. ¡Ay, mi amor! ¡Vente! Tranqui, perro, tranqui. Tú vas aquí. ¡Ey! Tú vas aquí. Este es el tuyo. Es mi regalo. Este, mi amor. Recuerda que lo que haya pasado antes de la boda, no cuenta, ¿eh? ¡No mames! ¡Te lo juro que no! ¡Te lo juro que no! ¡Te lo juro que no! ¡No mames! ¡P***, panzón! ¡No tenías que cag***la! Bebé, ahora sí, no pienso detenerte. ¡Rómpele su m***, por favor! ¡Te lo puedo explicar! ¡Te lo puedo explicar! ¡Te lo puedo explicar! ¡Te lo puedo explicar! ¡Compare! ¡Pártale! ¡Su madre es hijo de la b***! La neta, se pasó de lanza. Yo sabía, esto no pintaba nada bien. ¡Muéltalo! 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 ¡Amor! ¡Muéltalo! ¡Muéltalo! ¡P***, p***, 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 p***. ¡Eh, p***, p***! Todo por andar ahorita hablando. O sea, ¿ya viste cómo te dejaron? ¿Qué esperabas que te aplaudieran? No, mi amor, o sea, yo estoy la primera en contra de que se casen, pero no, las cosas no se hacen así. Relájate, relájate. ¡El c***, p***, 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 p***. ¡Ay, no, p***, todavía voy de p***, 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 a querer ayudar a la suegra. ah por andar de amable me manda a su madre yo para estarle rogando a nadie y la novia empezó a pelear con el novio y yo nada así me iba a defenderlo pero me da mucho miedo me pongo bien nervioso lo puedo explicar lo puedo explicar lo puedo explicar me agarró desprevenido carnal no sé qué plan fue ese macho te dije que ya no hicieras eso chillate y la birria se fue una larga por lo que hiciste la trasera que me pararon a mí también qué excusa no es de borracho como que te metiste con alguien dípez maldito perro y no quiero estar aquí macho porque no se lo dijiste en otro momento o sea siento yo que no fue el momento indicado ya que la viste vestida y todo y quedó toda p*** alborotada la señora pobre señora la verdad sí me dio muchísima tristeza verla así me pongo en su lugar y con un mes que no se siente la verdad no pasa nada no pasa nada estoy bien no pasa nada macho me lo vas a agradecer después carnal es que fuera secreto tu infelicidad güey no me obligó güey él me obligó que te obligó me dijo bebé por su p*** culpa me quedé sin mi boda me quedé sin mi p*** boda por su p*** culpa que te voy a agradecer como siempre todo les arde todo les arde lo que digo únicamente dije la verdad y con eso tuve para que todos se me echaran encima son una bola de c*** boda se cancela esto se cancela esto ya la juez no puede proceder boda Roberto pues la boda como quiera pero el yate y la birria ya no quiero comer sándwich de atún Roberto porque no se van a casar ustedes se cancela la boda ya retínense por favor retínense por favor ya se canceló esto ya valió ver ya valió ver es no creo que no puede proceder ya así así ya no puede proceder algo va si se opone a alguien no hay algo que se cancela la se cancela que no se puede ya proceder aunque yo hable con la señora si hay manera y de no no se puede ya cancelar de momento no está cancelada nada te me sentí muy triste porque porque era su día su día de boda y pobrecita la dejaron con los vestidos alborotado maquillaje Arruinaron mi boda, ese perro se metió con una huella, me quiero morir, por favor, déjame, no vale la pena, ¿cómo sabes si fue verdad? Suegra, tres horas en ese peinado, otras tres horas en ese maquillaje, ¿cómo te vas a aventar a la alberca? Se te deshizo todo. No, qué bueno que te mueres, qué bueno que te mueres, qué bueno que te mueres. ¿Cómo le creo, macho? ¿Cómo le crea, macho? Déjame morarla por favor, déjame morir, por favor. No, suéltame. Vámonos para afuera. Bueno, al menos vi que tienes buenas amistades mi mamá, Candy y Eli siempre estaban al pendiente de mi mamá, la verdad, me sorprees con chico. Amá, por qué le creyó el macho? No, no quiero nada. No lo quiero No, pues, la verdad es que siento muy feo porque la suegra está muy destrozada, o sea, yo la verdad no sé cómo vaya a superar esto. Yo sé que sí lo va a hacer con el tiempo, pero es que me puse muy triste por ella, o sea, estaba demasiado mal. Señora, tranquila. Señora, yo no sabía nada de lo que estaba pasando, la verdad que yo ya hablé con Di, pero está, discúlpeme por todo esto, señora, yo no. Ya tenemos toda la fiesta lista, señora, para lo demás. No quiero nada, ya no quiero nada, Roberto, ya no quiero nada. Está ya su familia esperándole a todos, están las familias. No me importa, no me importa, no quiero nada. Señora, pero no puede estar así, se va a enfermar. Ayúdenla, por favor, para que se vea. Ya me quiero ir a mi casa, por favor, Roberto, llévenme a mi casa ya. Tranquila, tranquila, señora, tranquila. Llévame, por favor, a mi casa, ya me quiero ir. Señora, debe tranquilizarse un poco, debe analizar bien lo que está pasando, señora, tenemos todo. Mire, quizás ocupo hablar con el Di. No, no me importa, no me importa y ya te di nada. Ocupamos, puede que ir a hablar con Di, pero algo para que abren las cosas. No, a ese perro no lo quiero ver porque nos voy a meter los huevos al maldito. Ay, gracias a Dios llegó Roberto. Ya, suegra, vamos a cambiar, no te vas a enfermar. No, ayúdenla, ayúdenla para que se vaya a cambiar, por favor. Tranquilícese. Señora, tranquila, por favor. Ay, no mames, amigos. No mames, amigos, no mames. Tenemos todo listo y qué pedo con esta. Deja, voy a hablar con Díper. De su puta madre, güey, traía un plan, güey, se los dije. ¿Usted qué se mete? A ver, mi bro, ¿cómo quieres que nos calmemos? ¿Cómo quieres que nos tranquilicemos? Y pa' colmo llega Mariano. Ah, que yo no quiero pedos, que no sé qué. Mariano, está jugando con el Dios y con el diablo. No se puede. Tiene que decidirse de una vez por todas. La c***, Roberto, la c***, la c***. Güey, ¿en qué p*** momento? ¿En qué momento le hiciste, güey? Si al último se reunieron. Se me fue todo, la verdad, ese día me dio un beso. Me dio un beso con la cariñosa. Pero la c***, güey. Yo sí me quería casar, Beto, de verdad, te lo juro. ¿Qué te dije, güey? Que no la fueras a c***, c***, c***. Te lo dije, güey. Güey, aquí se va a hacer esto, que se arme bien. Ya estamos, se están cancelando toda esta m***. Yo le dije, lo que pasa antes de la boda, no cuenta. Ayer hablé con ella yo. Una despedida de soltero. ¿Cómo crees que una despedida de soltero pasa? Eso ya es parte del compromiso, güey. ¿Cómo que antes de la boda? Dijo, mira, por eso ya dije, ya voy a hacer las paces con todos. Porque fuera tu boda feliz, cabrón, para que disfrutara. Te dije a ti, mi hijo, yo ya no me voy a meter en nada, yo quiero estar bien contigo. No llores, cabrón, no llores. Es que si la quiero, perro. Ah, carnal, ya, güey. Güey, la suegra está destrozada, güey, por ese tipo de acciones no van, cabrón. Yo p***o lo vengo, güey. ¿Cuál macho, güey? Si tú fuiste el que fuiste a c***o. Este cabrón fue el que planeó todo, güey. Este cabrón fue el que planeó todo. ¿Cómo que pa' qué dice? Pues pa' qué lo haces, güey. Con razón, güey. Ese día te estaba dando un ch***o de al c***o, güey. Todo fue su p***o plan de ese cabrón, güey. Beto, ayúdame, ayúdame, si la quiero, ayúdame a casarme con ella, neta, Beto. La jueza ya se fue, güey. La jueza ya dijo que no se puede... Ayúdame a hablar con ella, Beto. No puede proceder, güey. La señora ahorita que intenté calmarla, güey, está destrozada, güey. Pero pues, ¿a usted, Mariano, qué no le dijo, no habló con él? Yo le dije, mi hijo, ya, yo ya no quiero pedos, ya, cásate, que seas feliz. Pero... Ya, Mariano, güey, ni digas nada, güey, la neta, güey. ¿Sí hablé contigo o no? Sí, güey, pero ya. Güey, ya, güey, ya, ya, güey, ya, ya la c***, ya la c***, ya la c***, ya, ya, tranquilo, güey. El llorar no te va a hacer nada, güey. El llorar no va a cambiar nada, ya, la c***, ya valió, güey. Ya, por favor, mamá, yo no quiero pedos, güey, yo no quiero que se... Creo que el macho sí trae un golpe de p*** atrás. Carnal, ve lo que acaba de ocasionar el macho, güey. Güey, p***, güey. La c***, güey. O sea, güey, no quiero que termine alguien aquí en el hospital o algo. ¿Dónde está, Beto? ¿Quieres ir a hablar con ella? No puedes hablar con ella. Por favor, Beto. No puedes, tienes que darle espacio, güey. Si quieres hablar con ella, dale un espacio, güey. Dale un espacio, ahorita ya valió madres. Deja que piense, güey, no sé, güey. Por ahorita trata de relajarte, güey. Mi sirenita, güey, no mames. Toda la comida, la comida ya la teníamos ya preparada acá, güey. Vamos a ver que les traigan aquí, producción de unos sándwiches, algo aquí, porque... Ya, güey, tranquilízate, ven. Ya, güey, para que te relajes, güey, ya, por favor. Ya la c***, y si yo te había dicho, güey, no la vas a c***ar, güey. Y fíjate cómo estás, güey. Ya, güey, ya, ya. No m***, se pasaron de ver... ¿Viste al qu*** morro, güey? Cómo se me fue por la espalda. Ay, yo, se te colgó, se te colgó, yo vi todo. Amor, pero ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué dijiste mentiras? Eso no es mentira. Tú a mí nunca me dijiste, me hubieras dicho. No, pues a mí se me atoraron los tacones en el piso, yo vi ahí esa toda la diada, dije a la m***, ¿por qué hago? Me quedé para acá y para... Mira, yo lo único que les puedo decir es... ¿A quién? Les hice un favor. Y aquí yo no quiero quedar como el malo, como el que estuvo planeando, como el que estuvo cizañoso. Amor, pero son mentiras eso. Yo solamente, yo solo vi eso. Yo únicamente dije la verdad. Pues se tranquilizan las cosas, estamos en la sala platicando. P*** macho viene que casi se le cae la p*** oreja. P*** macho, güey, si no entiendes con esta, ya no vas a entender, cabrón. El día de mañana, güey, el p*** murciélago ese maquillado me lo va a agradecer, te lo puedo asegurar. Ay, hijo de su p*** madre, ¿cómo te dejó? Ah, pues no pasa nada, p*** ratos montoneras, o sea, es la única manera en la que pueden. Venti, mi amor, tú sabes que yo te curo, pero... Ay, no lo puedo creer, de verdad, ese suceso que está pasando... No tuvo por qué haber acabado así, o sea, hasta estás tan... O sea, tú nunca me comentaste nada. Es momento de que me digas qué fue lo que realmente pasó. Deja tú la boda, el yate, güey, se canceló el yate. El yate es lo de menos para mí, güey. Yo sí quería yate, mi mujer también quería yate. Güey, yo lo hice como en buena onda. El día de mañana me lo van a agradecer, te lo puedo asegurar. Amor, pero tú a mí nunca me hubieras dicho que la que la había engañado. Me hubieras dicho si fuera de verdad. A mí nunca me dijiste eso, para mí es una mentira. ¿Crees que estoy mintiendo? No estoy mintiendo. No tengo por qué mentir. ¿Sabes cuál fue la diferencia? Que la suena no se cu*** a los strippers. Pero no, beso y beso. Y brínquen, y brínquen, y brínquen. Ahí está. No es la misma. Aquí únicamente hay que quedarnos con que hice la buena obra del día. Hiciste una caridad. Ya, no pasa nada, hay que pasar página. Yo como lo tenía en la cabeza ahí toda recargada en la arena. Güey, me hubiera encantado estar ahí, pero... Amigos, les he dado un poquito de tiempo, no sé, me estoy estresando. Entré como en un estado así como que ya no quería hacer nada también por todo este estrés. Desmadre, ya desmontaron aquí, ya cancelé todo, estuve ahorita en llamadas. Como pueden ver, ya hasta el clima está mal, voy a ir hasta a llover. Me siento mal, amigos, me siento mal por la situación. La suegra me está diciendo producción que anda muy mal. Todos andan con el mood muy bajoneado. Y yo quería hacer algo lindo, ¿saben? Una boda, algo que pudieran convivir ellos, disfrutar. Y ya teníamos, vean que un fiestonón que se iba a armar, algo bonito. Pero, ¿por qué vamos a festejar? Aparte, unos no lo merecen por andar ahí de desañosos. Otros tampoco por aventar golpes. Yo no, yo no, no sé, amigos, no me siento bien con lo que está pasando ahorita. Los planes de algo lindo se dieron para abajo. Quiero ir a hablar ahorita con la suegra para ver qué es lo que quiere. Pudiéramos alcanzar a recuperar algo, si ella quiere hacer algo por aquí mínimo, algo de convivio o algo. Pero, no sé, amigos, me siento mal por toda esta situación. Y creo que lo mejor es hablar las cosas y ver qué es lo que va a pasar, amigos. Porque así, así creo que nadie se va a sentir a gusto. Así que, quiero primero ver que la suegra esté bien. Me preocupa mucho cómo ha estado. Así que, vamos a ver qué. Les di tiempo ya para que pudieran pensar las cosas y a ver qué pasa. No, no, estoy decepcionada también con Deeper. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Si ustedes quieren dos de estas, de estas, pues ya saben, en Mercado Libre, después de tres botellas, el envío es gratis. Y más ahorita, con este p*** de calorón, ¿cómo les caería una botellita de barullo? Vean nomás. Y luego, ustedes saben, tienen retos. O sea, literal, vas bajando, vas bajando. Y entre más vas bajando, pues, compren su botellita, ¿va? ¿Quién? ¿Puedo, señora? No quiero hablar con nadie. Ya, ocupa comer algo. Voy a pasar. Pásate. Oh, manche, señora, ¿qué estás? ¿Está bien? No, me siento muy mal, Roberto. No, no, que le entre un poquito la luz. Quiero estar sola. A ver, mire cómo vas, cómo está. Me siento fatal. ¿Cómo quieres que esté después de lo que me hicieron? Se arruinó mi boda, mi vestido tan bonito, Roberto, todo. Ese p*** me engañó, me engañó. Señora, pero no quiere hablar, no quiere ver las cosas. Capaz que no hayan sido como parece, así que haya sido de una manera diferente. Sí me engañó, sí me engañó. ¿Y luego con quién? Con una gui***a. Teniendo una señorita que el hijo de su p*** madre no lo quiero ver ya, Roberto. Señora, tranquila, ve. Ya me quiero ir a mi casa, ya me quiero ir a mi casa. No, mire, señora, piensa las cosas. Trata de relajarse. Yo sé que no es algo fácil, pero es que, mire, hay familia que se está contactando, que están esperando en la fiesta, que quieren, que qué pasó, que quieren hablar con usted, que se enteraron de todos los seguidos quienes están aquí para ver si pueden hablar con usted, para calmarla. No quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie, Roberto, por favor. No, Roberto, de verdad, yo le dije no. Vino mi familia y me sentí bonito, pero... Ay, señora. Ya quiero irme, ya me quiero ir. No quiere tratar de pensar las cosas para... Y no quiero que se me ponga enfrente de p*** porque le voy a p*** los guapos horas y él lo p*** al perro. Le voy a quitar la moto. Voy a pelear por esa moto. Yo no quiero hablar con él. Yo ya no quiero nada. Pero, pues, ese amor que tenían, señora, ese amor que tenían que... Él lo destruyó, Roberto, él lo destruyó. Fue una p***. Déjame creer en el p***. Si iba a ser... Señora, yo la verdad me siento muy mal porque hoy tuvo que haber sido una noche bonita, un día bonito. Iba todo perfecto, su vestido iba todo bien, señora. Yo la verdad me siento mal por lo sucedido. Yo le di consejos a Dipper. Yo sé que un engaño no es tan fácil, señora, y la comprendo. Fui la burla de todo, Roberto, de todo, de todo. No, 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 no piense de esa manera, señora. No piense de esa manera, señora. Usted se miraba muy bien, estaba todo bien. Solo que, pues, hay veces que pasa ese tipo de situaciones, señora, que, pues... Lograr un subjetivo, es un p***. El puerco en el cabello y la p*** esa. Ellos lo planearon todo, estoy segura. Al final de cuentas, el que la regó fue él. Pero ellos eran lo que querían. Ellos, el macho se los ha de haber puesto. No sé. Gracias, Roberto. Gracias, yo sé que tú no tuviste la culpa. Quieres consolarme. Pero no fue tu culpa, no fue tu culpa. Ese p*** que lo hizo por mi bien, no. No lo hizo por mi bien. Él siempre me quería ver hundida, siempre, en este dolor. Gracias, Roberto, por todo. Pero corre a todos. No quiero ver a nadie. Ya no quiero saber de nada. Señora. Debe tratar de comer algo. No puede estar así. Me dijo producción que tiene los pies hinchados que tiene. Mira, mira, de los nervios. Ve, Roberto, cómo están mis pies malos. ¿No se lastimó? No, 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 no. ¿Ya le dieron algo para tomar, un medicamento, algo? No, no quiero nada. Ya no quiero nada. Era en ese plan, señor. Era su boda. Era para que usted estuviera feliz, para que estuviera bien. Se convirtió en el peor día de mi vida. La verdad, doy una disculpa por todo eso. Yo quería que hoy fuera su buen día. Gracias, Roberto. No fue tu culpa. No fue tu culpa. Gracias por todo. Mire, pues le voy a dar oportunidad que se desahogue aquí, que esté aquí. Me siento muy apenado por todo. Y me da lástima que hay gente esperando por la fiesta, pero así no se puede hacer. Sí, córrelos, córrelos, Roberto. No quiero ver a nadie. La voy a dejar que aquí van a estar pendientes de la reproducción por si quieren algo para... Yo creo que sí voy a mandar a alguien para que le revise eso y que esté todo bien, señora, que no se ha lastimado, que le revisen, que no quiero que pasen ayer eso, ¿ok? Sí, gracias, Roberto. Trata de calmarse si quiere y cualquier cosa, ahí estamos, señora. Gracias, Roberto. Sí, está muy mal la señora, está muy mal, pero nada más que sepa si valió madres, ¿eh? Me dijeron que el liper anda por acá, amigos. Ay, no más. Miren, no más, el güey anda destrozado. Lipper, güey. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Estás bien? Güey. Sí la quería vos. Güey, pero ¿qué pasó, güey? ¿Por qué? ¿Por qué valió madres, güey? La quería, pero... El puticol, güey. Güey, pero ¿en verdad sí la querías a la doña, güey? ¿O nomás lo estabas haciendo por algún beneficio? ¿O te dejaste enredar por el programa de que ya se estaba a la bordo? No, sí la quería. ¿Estás arrepentido, carnal? No puedo ni hablar, güey. Güey. Perdón vos por causarte esto y... Güey. Por hacerte gastar en algo que valió madre. No, deja el gasto, carnal. Deja el gasto. Yo quería que tuvieran un bonito día. Que pudieran disfrutar, güey. Y me duele verlos así, güey. Me duele a la gente, me duele verlos así. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la suegra, güey? Vos, todo por el alcohol, de verdad. Güey, me siento mal, no sé si... ¿Fue correcto haber hecho la despida de soltero, güey? Porque, pues... Más bien, fue mi culpa, yo digo. Porque yo ya sabía. No sé para qué hora me metí allá. Pero me gustaría hablar con ella. Perga, güey. De allá vengo, güey. De allá vengo y... Ahorita la señora está destrozada. Yo creo que vamos a dejar que se le pase ahorita. La venta está muy mal, güey. Voy a ver qué puedo hacer, güey. Por favor, vos, nomás una última, una última. Cinco minutos, nomás quiero decirle algo. Quiero explicarle cómo fue el pedo. Voy a ver qué puedo hacer, güey. Ahorita acabo de venir allá y la señora no quiere ver a nadie, güey. No quiere... Ya dice que corra hasta sus familiares, güey, de la fiesta, güey. También los tuyos, nada, también te iba a decir, güey. También tus familiares les tuve que decir lo que pasó, güey. Porque ya estaban esperando para el ambiente después de esto, güey. Güey, pues valeo madres, güey. Cabrón, pero pues hay tanto consejo, pues, de que... ¿Qué te dije, güey? Hablar las cosas, güey. Vos, es que yo le dije. Yo le dije todo lo que quedaba antes de la boda. Está muerto, está enterrado. Y me dijo, sí. Y llega, es aquel, p***, p***. Yo sabía que aquel, güey, tenía algo. Unas bajo la manga. Me acuerdo por partes. ¿Y por qué no le dijiste, güey? Capaz antes hubieran alcanzado a realar el pedo, güey. Ah, no, bro. Como si no la conocieras. Yo pensé, confío en macho, güey. Ah, ¿qué vas a confiar, güey? Me dejé influenciar, güey. Bajo el alcohol y toda esa show. Lo hecho, lo hecho está, carnal. Que los errores se deben de aprender. Ya por algo pasan las cosas, por ahí dicen. Y si esto pasó, pues fue por algo, güey. Sí, vos, pero sí me quería casar. Sí quería estar con ella, güey. Güey, pues... Pues ya nomás va a ser que se le baje un poquillo ahí el pedo, güey. Y ver si puedes platicar. Pero por ahorita yo creo que... Ojalá que sí. Yo creo que está cabrón, güey, pero... Ánimo, cabrón. He estado pensando hasta aventarnos al p***. No, m***, güey. No, dígase, m***, güey. Mira, güey. ¿Cómo p*** estas b***as? Pude ser tan p*** dejo. De verdad. Yo sí quería algo bien contigo. Sí quería algo bien con mi bebé. Producción, ya no quiero hablar. Aquí, aquí no te vas a deprimir, güey. Mejor vete pa' acá, güey. Trata de comer algo, güey. También tú no has comido, güey. Tengo hambre, güey. No tengo hambre. No tengo ganas de nada. Sí, pero, güey, aquí no vas a estar, güey. Mira, güey. Ya, güey, lo hecho, hecho está. Ni pedo, güey. No te preocupes de mi parte, de que es el gasto. Ni pedo, ya hice el gasto, ya se hizo. ¿Cómo le iba a hacer, carnal? Entonces, ahorita estar así, güey, no vas a hacer que recuperes. No va a ser nada bueno. Voy a ver qué puedo hacer, güey. A ver, vente, vente. Voy a ver qué puedo hacer, cabrón. Voy a ver si puedo que la señora se relaje un poco, güey. Te dijimos bien, piensa con la cabeza arriba, güey. No con la cabeza abajo. Y ahí vas, cabrón. Se ha tomado una decisión. Y la verdad es de que si alguno de ustedes o si varios de ustedes querían que la boda no fuera, pues felicidades. La boda valió madres. Yo solamente dije la verdad, Roberto. Solamente dije la verdad. Acáete los cinco, güey. No quieres ver a mi jefa feliz también. Tampoco lo obligué. Nadie lo obligó. No es de que yo estuve ahí como... Eh, macho. Ya cállate, güey. Ya cállate la... No te cansas, que te rompan tu madre, güey. Te enoja que te digan las cosas como son, ¿eh? Fiel, 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 fiel. ¿Cuál fiel, 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 estúpida? La fiel, güey. ¿Qué te hicimos arreglamos, perro? Una bola de heridas. ¿Por qué le hicieron a la fe? A favor que le hicieron a la fe, a favor que le hicieron a la fe. Tú, cuido. Ya, ya, ya. Venga, tranquila. A ver. Miren, ustedes mismos se han ganado este tipo de situaciones. Vean, ustedes ya... Es como la agua y el aceite, no, nomás, no. Es que, brother, las actitudes de este p... No van. O sea, es... P... Tú, cabrón. Únicamente dije la verdad. Únicamente hice lo que yo creí que era correcto. Nada más. Dejo el p... Y más. Velo, güey. Por algo la gente te odia. Hola. Hija, está bien. Primero acaba la secundaria, mija. Tiene la secundaria trunca. Ni el lugar te das, güey. Terminado la secundaria. La suegra está destrozada. La suegra ya no quiere ni estar ni aquí. Mira nomás. Oigan. No se puede hacer con ustedes, gros. Ya estoy harto, ya. Los planes bonitos de un buen día, de una buena noche, de algo lindo. Todo porque a alguien se le ocurrió a casarse y ser infiel. Ahora resulta que por eso. En lugar de pagarles la boda, págale la secundaria, güey. De la neta. Así que a base de estas tonterías, de todo este desmadre que se armó, la suegra ya no quiere salir y todo esto, escándalo, todo... Ya. Se cancela la boda y también se cancela la cuarta temporada.